No puede ser negado. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso. Son los años donde la pobreza aumenta. Son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega a su existencia. Es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes. Lo que inició con la llamada democratización de la justicia. Todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso.